A continuación nos invito a ver de qué manera se preparó Dr. Wagner para este el momento más grande de su historia. Dr. Wagner para este el momento más grande de su historia. Dr. Wagner para este el momento más grande de su historia. Dr. Wagner para este el momento más grande de su historia. ¿Qué tal, Saiko? Esto es parte de mi concentración. Para mí es un hábito, una disciplina y tú no tienes oportunidad porque Bleco Morton es un negado, una tradición, una historia y tú vas a ser mi historia porque te voy a arrancar la máscara. Recuérdalo, aquí en mi casa y con mi gente, ¡se me respeta! ¡Arriba los Wagner Maníacos! Pero, no solamente Dr. Wagner se preparó, tenemos también un video testimonio. ¿Qué fue lo que hizo en estas últimas horas Psycho Clown? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr. ¡Gracias! 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 en el nuevo ídolo de la empresa Lucha Libre AAA, gracias a su carisma, gracias justamente a su simpatía, de la forma en que se comunica con la gran multitud, hoy presentando un traje increíble para la batalla más difícil, pero también más importante de toda su vida, señoras y señores, recibanlo, está listo para el gran desafío, señoras y señores, sigue ganando más adeptos día con día, hoy se puede consagrar como el más grande de todos los luchadores de la nueva generación, somos totalmente pañazos de la Dinastía Alvarado Nieve, la más numerosa de la lucha libre, aquí está con su familia que lo apoya en la lucha de su vida, con ustedes, Sanko Klaus Él luchará Más de dos décadas de experiencia, 363 días como mega campeón 10 luchas de la lucha libre, 10 luchas de apuesta de forma invista, y saben, viene súper bien acompañado por su hijo, pero también por toda la compañía, se ha preparado durante más de dos décadas para esta noche, creemos, que la experiencia o la juventud, simplemente es una diferencia, pero que no determinará el resultado, comparativamente hablando, siguen invictos en luchas de apuesta, han sido campeones por más de 300 días, son ídolos de la multitud, hoy está más dividido el público que nunca, hoy México tendrá que formar parte de un bando o de otro, nuestro primer campeón premier, nuestro primer campeón latinoamericano, nuestro mega campeón dos ocasiones, también los dos han estelarizado triple manía, en ellas también se han llevado la victoria, la lucha la veo realmente pareja, al igual que ustedes, el público conoce su filosofía, conoce su imagen a la perfección, sus palabras, sus pensamientos, él dice yo vengo a ganar, y estamos seguros que él y su contrincante también vienen a eso, el mejor de los éxitos para todos, el más grande de los éxitos para el que sea capaz de superar a su enemigo, hoy uno de ellos se quedará sin su máscara, el electrizante Audán, irrepetible, inimitable, el hombre que repite, bien, 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 siempre ha sido portador orgulloso de los balones mexicanos, en su etapa como rudo, técnico, siempre ha alcanzado la idolatría, aquí está, en la lucha de su vida, Dr. Wagner Jr. Señoras y señores, antes de iniciar con la lucha de la década, presentamos a la señora Aida Cuevas, que entonará el himno nacional. 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 Escuchamos a Aida Cuevas. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciña o patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas yo osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el britón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Gracias Aida Cuevas por la presentación. La hermosa forma de interpretar el himno nacional. ¡Y somos totalmente payasos! Bueno, la situación es bastante clara. ¡Saito! ¡Saito! Él mismo se pide porras. Sabe que el público está calientito. Mientras Saiko estuvo dando todo este recorrido, Wagner está con sus hijos. ¡Pasa contra Maza! ¡Saito! 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 Ahora sí ya no hay más que hablar. Hicieron una y otra ocasión. ¡Mella en la humanidad! ¡Sangre en ambos lados! ¡Máscaras rotas! Se dijeron hasta de lo que se van a morir. ¡Y hoy! ¡Hoy! ¡Llega el día! ¡No hay mañana! Continuadores de dos dinastías impresionantes. Los Alvarado. Y el hombre que heredó todas las glorias de Manuel González Rivera, el enorme Simón Blanco. Doctor Wagner, el público metido y el grito es prácticamente al unísono. Wagner, Wagner, la mitad, la otra mitad. ¡Saito! 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 Señoras, señores, bienvenidos a la emoción. Es de Triplemanía 25. La lucha de la década. Máscara contra máscara. Como dijo la tortillera. No hay más allá. No hay dónde ir. Aquí va a caer una tapa. Y querido Jesús Úñiga, bienvenido a esta emoción. Señoras y señores, Psycho Clown, alumno del Gran Apache. Cuenta con 16 años de experiencia. Siete luchas de apuesta. Excampeón latinoamericano durante 307 días. Del 31 de agosto del 2015 hasta el 3 de julio del 2016. ¡Uno! ¡Uno! Esta es la primera llamada, Arturo Rivera. Sí, perdón, compadre, la interrupción de estos grandes datos. Pero es que ha iniciado Wagner con el dominio 3 Cloudline. Y ahora una patada certera volando. Se crece al castigo. Psycho Clown que tiene mayor estatura. Y por ende, podría esto llegar a ser una ventaja. Lo tiene con candado el cuello, lo vaca. Lo vaca de manera espectacular. Empieza el desgaste en este pletórico escenario. Es que están defendiendo lo más preciado que tienen las máscaras. Ahí vemos cómo se levanta orgulloso Dr. Wagner Jr. Se pasea por el exadrilátero. Y obviamente los gritos de desaprobación hacia Psycho. El hijo del brazo de plata. Con su padre que perdiera la máscara en 1988 junto al brazo de oro. Y al brazo enfrentando a los villanos. Primero, cuarto y quinto. En contraparte, Don Manuel González Rivera nos dio a conocer su rostro cuando perdió contra el enorme Roberto González Cruz del Solitario. Hoy estos hombres se enfrentan. En caso de empate, los dos perderán la máscara. Los dos tienen que defenderlo con de nuevo indiscutiblemente. Todo esto es historia. Y la historia queda atrás porque ese es el presente de la lucha sobresaliente. Le recordamos a Wagner con el Mesías. Y también la espectacularidad de Psycho enfrentándose al tejano que lo rapó. Sí, en efecto. Señoras y señores, aquí están fuera ya totalmente de la zona del exadrilátero. La gente lo sigue. Y mira, el hijo de Dr. Wagner también cuidándole la espalda. No se ha entrometido, pero ciertamente es una amenaza. Psycho está concentrado en su enemigo, Dr. Wagner Jr. Los dos han encabezado carteles en triple manías. Los dos pertenecen a dinastías luchísticas. Uno tiene siete luchas de apuesta que es Psycho y nueve luchas de apuesta que es Wagner. Tienen invictos en ese sentido. Hoy uno de ellos perderá esa racha. Señoras y señores, es la lucha de la década. Efectivamente, la lucha de la década. Y así se está viviendo. Ya fueron entre el público. Esta rivalidad va a ser casada. Aquí el que lleva la experiencia es Dr. Wagner. Él sabe manejar este tipo de luchas. Es un atrevido. Él lo quiere diezmar. Lo quiere cansar. Sabe la juventud que tiene enfrente. Y así lo va a mover mi querido Arturo Rivera. Y lo está haciendo. Pero tal parece que todo ese castigo es motivación grande para Psycho. Bien, 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 bien. Y la clásica pose del legendario Dr. Wagner. Está tomándolo para el juego de cuerdas. Lo va a recibir. No lo puede conectar. Y en eso toma ventaja. Una patada en reversa perfectamente colocada por parte de Psycho Clown. El público metidísimo en este combate. Todas las miradas. Las 19.800 personas que están en este recinto están observando lo que pasa en el exadrilátero. Ahí falla Psycho Clown. Dr. Wagner dominando hasta el momento el combate. Cierto, Psycho ha tenido algunos vistos de poder regresar al combate. Sin embargo, el señorío, la experiencia está en el hombre, en la medicina del ring, Dr. Wagner. No se engolosina Dr. Wagner. Sabe a quién tiene enfrente. Y hay que ir llevando la lucha poco a poco. Tiene razón. Ese es un objetivo bien importante para Wagner, que lo entretaje, que se lo lleve en paquete. Lo tiene para dominarlo. ¡Vamos! ¡Esta rendición! ¡Esta rendición! Lo va a rendir, pero tiene que ser a la voz. Muy bien, muy bien. Aguantando el castigo. Psycho con juventud y punto no. Buscan la cuerda. ¡Señoras y señores! No, no la alcanza, no la alcanza. Muy bien, muy bien, Copete. Si le alcanza y se rompe el castigo o no. Totalmente. Lo cierto es que Wagner lo deja. Lo deja ahí. Perdón, Jesús. Estaba en la inmaquinaria. Tienes toda la razón. Bien narrado. No, pero si la llega a tocar, ¿eh? Sí, si la toca. Claro que la toca. Sí, bien. Bueno, pues qué momentos tan espectaculares. El que va arriba en esta lucha es Wagner. El público metido. Y van con Wagner ahí. Está sacando provecho Wagner. Aquí está la muestra para aquellos que decían que esta lucha no se iba a dar. Que aun cuando vieron firmado el contrato decían que no. Que no iba a ser posible. Lucha libre triple A. Escribe su propia historia. Reaccionando de esta forma ahí Psycho Clown. Tremenda patada sobre el galeno del mal. Allá aparece Psycho. Algunos abucheos de parte de los seguidores de Wagner. Falla el lazo al cuello. Después una tremenda patada en las rodillas de Psycho Clown. Y el Dr. Wagner de nueva cuenta. Dominando hasta el momento el combate. Sí, reitero mi queridísimo Arturo Rivera. Por momento reacciona Psycho. Sin embargo, esa experiencia, ese colmillo largo y retorcido de Wagner. Que se enorgullece cuando empieza a gritar este recinto. Wagner, Wagner, Wagner. Le están haciendo superior hasta el momento sobre Psycho Clown. Ay, 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 ay. Yo creo que no debería engolosinarse tanto con los cánticos del público. Sino dedicarse a masacrar al rival. Ya después que le canten lo que quieran. Que le pida Doña Ida Cuevas. Una serenata. Fíjate que es cierto lo que está señalando. Porque yo decía que le estaba dando su tiempo. Hay que llevar siempre ese timing en la lucha libre. Dejarlo. Y yo descanso. Pero aquí tiene que ser más. Que rompe la máscara. Exactamente. Ya le está rompiendo la tapa. Esto lo aprovecha muy bien Wagner. Es su tiempo. Ya está mordiendo. Ve nada más que clase de mordida. Jesús Zúñiga ve nada más al frente de Psycho. Vemos parte del rostro de Psycho. Es muy joven aparentemente como podemos adivinar. Wagner. Wagner pide una silla. Se la trae su propio hijo. Y aquí ahora la historia puede cambiar Arturo. Pues caray. Vámonos. Vámonos. Pues aunque no es la de lámina. El peso que tiene esta silla. Es tremendo. Es a mí. Tráiganme de las cheleras. Vamos a ver. Wagner. Tiene la ventaja. Tiene también amenazado al referee. Porque considera injusto. Ahí está. Vámonos. Patada. Patada. Le está dando sabroso. La ventaja es de Wagner. En los golpes. En la anímica. Vemos a un muy fuerte destaque. Creyendo tanto en sí mismo Psycho. Pero a veces eso no alcanza. Y mucha sangre ya. Ahí observamos la sangre saliendo de la frente de Psycho Clown. Escurre por los brazos. Doctor Wagner dominando este momento. Lo sube a lo más alto de la montaña. Dominando el combate indiscutiblemente. De que va a ser el galeno del mal. Ahí tiene a Doctor Wagner. El público está metidísimo en la lucha. Los gritos son incesantes. Y el castigo es peor para Psycho Clown. Sí. Mira nada más. Y lo dicho. Sigue al frente. Wagner. Está sangrando. Está perdiendo mucho líquido vital. Psycho Clown. Mira la lama. Atención con eso. Está sufriendo. Y todo mundo así la viva. Quien va con Psycho en estos momentos. Está sufriendo. Porque Psycho está dejando la vida. Y lo está aprovechando Wagner. Qué bárbaro. Qué manera de sangrar. Aparece en la silla de la mina. Esa que se hace daño. Qué bárbaro. Impresionante. Wagner parece encaminado a ganar una máscara de leyenda. Sí, indiscutiblemente. El castigo para Psycho es demasiado grande. Ahí está trastabillando sobre piernas balbuceantes el hijo del Super Porky. Vaya tremendo castigo que ha recibido. El líquido vital escapando a chorros de su frente. Él está cegando incluso. Él no puede continuar en estos momentos. Y el grito al inísono es Wagner. Wagner, Wagner. Pero muchos también gritando a Psycho para darle fuerza y alimento a su alma. Así es. Y el grito seguramente debe estar por aquí su señor padre. Porque no se podía perder esta batalla. Esta lucha la tiene que estar viviendo Jesús. Señoras y señores. Esta es la segunda ocasión que Psycho acude al toque de cuerdas para limpiar el castigo de la ya muy, 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 muy sangrante máscara y cara de Psycho Clown. Pero se motiva. El público dice que venga, que saque la casta. Por momentos me hace pensar la gente que están con Wagner. Solo con Wagner. Es así. Así lo siento. Es que cuando hace algo Wagner lo corean y se escucha. Se escucha todo el eco y parece que todo el público estuviera apoyando a Wagner, Arturo. Lo que pasa es que la gente que tiene mucha Psycho, pues no como que no da crédito. No da crédito. Está pasando, claro. Sí, exactamente. Hasta el jefe Francisco Javier González, que está aquí en la tribuna, está pues sorprendido de lo que está viviendo. No, por supuesto. Esto es la lucha libre. Hay quien dice que no se pegan, que la sangre es de mentira. Chequen ustedes. Es la verdad de la lucha libre. La entrega de los luchadores por ganarse el favor de la afición. Están totalmente con la mentalidad de destrozarse, de defender la incógnita. El rostro irreconocible, obviamente. Primeramente por la máscara, después por esa masa sanguidiolenta que escapa, que cubre prácticamente todo el rostro de Psycho Clown. Buena labor del Dr. Wagner. Ahora están afuera del cuadrilátero. Conecta a Wagner. Lo vuelve a hacer junto a nosotros, aquí en la mesa de comentaristas. Interviene el hijo. Wagner conoce perfectamente. Pero interviene el hijo. Sí, interviene el hijo. Y eso, eso, ¿sabes qué? Ni se nota, porque esta rivalidad es de ellos y pueden invitar a alguien. Así es como llegamos a la lucha de la década. Hace un año fue anunciada y hoy es posible en el marco estelar del aniversario de plata. Psycho sigue hacia atrás, aguantando todo el castigo. Vean el hombro derecho de Wagner, completamente lleno de sangre, pero de la sangre de Psycho Clown. Es cierto, es cierto. Mira nada más. Y ahí lo azotan el poste. Está aprovechando todo, todo lo que le deje Psycho. Lo está haciendo bien. Mucho niño nervioso, ¿eh? Que no pueden creer que su ídolo esté perdiendo. Este le va a Wagner, ese está feliz. Ya se van rumbo a vestidores. Y no precisamente a cambiarse la ropa que está llena de sangre. Obviamente, sí. Las máscaras que predominan hoy por hoy en todas las arenas de lucha libre son las de Wagner y las de Psycho. Y el día de hoy se enfrentan en lucha de fuerzas. Son dos trenes sedientos de venganza. Ninguno quiere perder. Saben que lo más preciado, su incógnita, hoy está en juego. Hoy uno de los dos se marcha a casa sin ese preciado tesoro. Cómo se dio esa rivalidad después de un año que se han pegado pero sabroso. Y los dos siempre dando su máximo. Eso es importantísimo. La condición de estos dos luchadores es sensacional. Cómo se preparó Wagner. Dijo, es la lucha, es la lucha de mi carrera y tengo que ir bien preparado. ¿Sabes qué? No ha defraudado Jesús, Doctor Wagner. Definitivamente ninguno de los dos, sin duda alguna. Esta es una de esas batallas que vamos a recordar. Por el resto de nuestras vidas, Arturo. Es para... Por eso la gente lo ve con tanta intensidad. Porque están hablando de dos genios del cuadrilátero. De uno muy joven, sí, pero ya con experiencia. Nacido en cuna de luchadores. Lo mismo que Doctor Wagner. Aquí es Torreón contra los Chilangos. Esas dos escuelas. Y Psycho. Parece que estar derramando tanta sangre lo motiva. Wagner voltea a ver. Como diciendo quién se atreve a gritarme en contra. Es Wagner el que va por él. Ha sido una lucha prácticamente de un solo lado. Totalmente. Y me parece que de pronto Psycho pierde segundos valiosos. Pidiendo el apoyo de la afición. Cuando tendría que concentrarse en tratar de reaccionar. Ahí lo lanza una de las esquinas. Pero viene la reacción de Psycho. El público se pone loco. Al filo de la butaca. Porque Psycho Cloud está reaccionando. Y con este paquete se está llevando a Doctor Wagner. Aquí viene la rendición del galeno del mal. Una, dos palmadas. Nada más. Solamente dos segundos. Impresionante la demostración de Psycho. De Psycho Cloud. No veíamos por dónde pudiera hacerla. Ahora, ahora metido ya en la lucha. Lo tiene el galeno. Lo tiene. Hay espalda plana. El hijo. Oh, no. Es cierto. Copete es cuenta. Pero dos segundos. Está impresionante este regreso, Jesús. Bueno, Psycho despierta. Sacando una energía de no sé dónde. Cazador espectacular lo tiene en paquete. Ahora hay espalda plana para Wagner. Uno. Dos. Dos. Solamente dos. El público se levanta de su butaca. Ahí dice Wagner no. No. Todavía no. Nadie me ha rendido y menos en una batalla. En una batalla de duelo de apuestas por las máscaras. Sale Wagner. Ahora la gente me hace pensar que está con Psycho. El vuelo. ¡Oh! Impactante. Una flecha. Un super deadhead. Choque de cabeza con cabeza. Psycho está diezmando la resistencia de Wagner, Arturo. Y como tiene más peso corporal, este impacto va directito. Mire. Al alma. Lo parten dos. El impacto es brutal. A mí me consta porque en Aguascalientes me cayeron encima y me doleron como ocho días las costillas. ¡Nuevamente tope! ¡Arriesgando ya! ¡El todo por el todo! ¡No! ¡Ah! Eso tiene que ser. Por supuesto que sí. Psycho ha sido muy castigado. Así que en la reacción no tiene que darle tiempo a Dr. Wagner de descanso. Y aquí viene el tercer tope de Psycho. Prepara, apunta entre segunda y tercera. ¡No! Sobre la tercera cuerda cayendo perfecto sobre su rival y llevándose de paso a ese entrometido hijo del hijo del Dr. Wagner. Bueno, pues qué salida. Tres. Tres. Se aventó en línea. Juventud divina. Tesoro. Esta juventud de Psycho. Y mira, aquí aprovecha este momento. Psycho. Psycho. Es tu momento. Tienes que seguir con todo. Ir en esa vertical. Jesús Úñiga. Bueno, lo sigue atacando ahí al filo de donde está el público y el área de trabajo de los luchadores. Pide una silla. Va a saltar. Va a brincar esta barrera. Y entonces no sé qué vaya a ocurrir después. El público sigue brincando. El público sigue viviendo intensamente. ¡Pum! Se lleva a Wagner cayendo. Y a la Chévez. Ambos entre las butacas. Entre el público, Arturo. Se lleva público Chévez. Botana. Hasta la dignidad de un caballero que estaba ahí. Véanlo. El que está. Pues, un lugar de lujo para una batalla épica, memorable e histórica. Va el hijo de Wagner por su papá. Como estas jovencitas están apoyando a Psycho. Esta es la pobre, la pobre gente que pagó primera fila. Luego se lleva cada sorpresa. Que Dios guarde la hora. Lo van a regresar. Lo van a regresar a Wagner. Mientras va a dar, Psycho debería también. Ya lo tiene su VT. No andes pidiendo aplausos, hombre. Claro. Pie de segundos valioso Psycho Clown. Y ahí está. Dominando hasta el momento de este combate. Es el momento de Psycho. Después de un inicio titubeante. Es el hombre que está dominando. En lo más alto de la montaña aparece Dr. Wagner. Y aquí viene Psycho a romperle la máscara. La ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Máscara por máscara. Ya le rompieron la suya. El rompe la de Dr. Wagner. Y esto lo aprovecha. Estos instantes son maravillosos. Sabíamos o pensábamos que pudiera venir el Canadian Destroyer. Un gran movimiento de firma de Psycho. Pero no. Él quiere primero la tapa. Verla destruida, Jesús. Bueno, es que quizá con ese movimiento podría ganar la Wagner. Antes recibe un tremendo impacto de chair shot. Un sillazo, vaya. Lo estrella en la frente, en la cabeza de Dr. Wagner. El público que está con Psycho vive intensamente este momento. Porque pueden sentir de cerca la victoria. También hay un público que está en contra de Psycho. Escuchamos su poderosa queja. Arturo Rivera. Exactamente. Es que son dos luchadores que han logrado cautivar a lo largo del tiempo. Una simpatía y aberración de la otra parte, evidentemente. Así que lo tenemos. Lo va a proyectar hacia el juego de cuerdas. Lo tiene en la esquina. Wagner lo levanta. Sobre la tercera. Golpe de Chap. Tremendo. Vámonos. Vámonos. Qué patadón de Dr. Wagner. A la humanidad al rostro. De su odiado rival. No se puede rendir porque hay cuerdas. Pero aquí sí. Sí, con esta variante de DDT, el Dr. Wagner castigando a Psycho Clown. Es una lucha sin dar ni pedir cuartel. El público no puede distraerse un solo segundo. Las miradas tienen que apuntar al centro del exadrilátero. Vaya, están dejando todo indiscutiblemente tanto Wagner como Psycho. Por supuesto que cumpliendo al ciento por ciento con la expectativa creada durante un año de gran rivalidad. Wagner dos. Wagner dos. Wagner dos. Tuvo la gran oportunidad el Dr. Wagner. Con un twister invertido. Lo hace de la cintura para arriba pero le sale a las mil maravillas. Gran movimiento y con todo el tonelaje de Psycho. Lo hace Wagner. Para eso se preparó. Y ahí va nuevamente Wagner a buscar a Psycho. Que lucha, la lucha de la década en la Triplemanía 25. El público metido. Cansado ya, Andrés. Sí. Evidentemente. Porque se han dado, compadre, a llevar. Así es, con todo, absolutamente con todo Psycho. Golpedente brazo, close line. Ahora el tirante clásico. Como los grandes maestros. Aquí tienen a la magistral. Enredadera de toque de espaldas. Uno, dos, 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 dos. Dos, solamente dos. No lo puede creer el público. Que siga Wagner. A punto de llevarse la victoria con la casita. Creación del suegro del Psycho Clown. Vaya movimiento extraordinario y el público metidísimo. Dr. Wagner se está dando cuenta que está enfrentando, sí, a un joven que tiene ya sus años dentro de la lucha libre. No la experiencia de Wagner, pero condiciones todas para hacerle frente. Y si no, vean ustedes cómo se han dado con todo. Bien lo señala Arturo El Rudo Rivera. El cansancio hace mella de los dos rivales. Sin embargo, sacan fuerza no sé de dónde. Para seguirse entregando al ciento por ciento en pro. En beneficio del espectáculo. Y de acabar con el odiado rival. Bueno, mira, aquí está Twister nuevamente. Ahora Wagner lo hace como siempre. Y nuevamente le repite la dosis en dos ocasiones. Sabe que estos movimientos es ya lo que presagia la firma. La firma ya y la victoria de Wagner. Él se deja sentir y los aguantó Psycho Clown. Pero lo realizó Wagner. Para su desgracia, Wagner lo impulsó hacia afuera. Eso va en su... Aunque esté mortal. Mortal hacia el frente. Pero si lo hubiera tenido arriba, lo seguía masacrando. Y esto no le ayudó mucho. Continúa, continúa este desafío de máscara contra máscara. En la repetición vean ustedes este vuelo. Muy al estilo de Wagner. Este es uno de sus castigos favoritos. Hemos visto sus batallas coordinadamente agresivas. Y esta es una de ellas. Tiene que emplear lo mejor. Tiene que emplear lo que es letal para Psycho Clown. Y acabar con este compromiso que por instantes, me parece, no le va a favorecer. Andrés Manuña. Bueno, pues hay que esperar que su Zúñiga casi se vive. Lo trompica. El hijo de Wagner se mete. Esto no. Es una lucha de apuesta. ¿Por qué se mete el hijo de Wagner? Esto es criticado por todo el público presente. Es un tiro derecho. Claro. Máscara contra máscara, nada más. Aquí los second no valen. ¿Sabes que Arturo? Eso sí no lo valgo. Ofrezco una disculpa, pero no lo valgo. No, pues estaba fuera de lo que habían anunciado. ¿Quién sabe? Híjole, es que luego ver a tu papá sí. Por más que seas luchador, aquí lo deposita en la tribuna. Miren nada más. Cómo le sufre mi familia. No debe ser fácil ser hijo de alguien que está sangrando. A menos que en esta ocasión el Dr. Wagner lo haya traído a propósito para que interviniera. Por lo pronto, sí. Y en un par de acciones, el hijo de Dr. Wagner ha intervenido. Por lo pronto, Psycho se encuentra solo. Pero en el grito, el clamor del público, le da ánimos. Saca fuerzas de flaqueza. Ahí lo observamos. Sus piernas se hacen como de chicle, auténticamente sobre piernas balbuceantes. Sin embargo, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Logra subirse a la ceja del entarimado para seguir en la reyerta. Ese es el ánimo que le pone Psycho ante un veterano, pero grandísimo luchador como es Wagner. Hasta el momento ya se emparejó la batalla. Nada para nadie. La moneda está en el aire. Psycho Clown va a buscar aquí la grande, la gran jugada. La que le dé yardas, la que le dé ya la victoria de forma contundente. Están en la esquina los dos con la ventaja, Wagner. ¡Ah, sí lo hace! Y este es el típico. ¡Acábalo! A la una, a las dos, Wagner. A las dos, nada más, Wagner, Jesús. A punto, a punto, a punto. Wagner de ganar esta batalla. Todos ya contaban el número tres. El palmotazo letal para ganar la batalla de máscara contra máscara. ¡Qué momentos estamos viviendo en la lucha de la década, Arturo! Perdón, es que me quedé viendo al hijo de Wagner. Que ya trae pleito casado con algunos aficionados que le recriminan. La ropa de Psycho impresa con las fotos familiares. Vamos a ver qué hace. ¡Ah, lo pone para abajo! No, no lo tiene de espalda plana, aunque ahora sí. ¡Es uno! ¡Es dos! La historia podía. ¡Uy, no terminó! No, no, llegó la tercera palmada. Parecía que sí. Psycho Clown reaccionando. Dr. Wagner no se puede confiar. Ahí, muy orgulloso, el copete Salazar indica toda la falaticada que ha llegado esta noche. Que únicamente son dos palmadas. El saludo para toda la gente que nos sigue en la transmisión. Un abrazo y gracias por disfrutar de la buena lucha libre. Hoy, parte del pastel de 25 años de AAA es para todos ustedes. Ahí está la lucha, la entrega, la determinación y el coraje. Hace mucho tiempo no veíamos al público tan metido participando en esta lucha como si estuviera luchando. Se deja sentir. Wagner, Wagner, Wagner lo tiene. Se acaba. Wagner, Wagner a las dos. Wagner otra vez a las dos. Se queda Jesús a punto. Dos y medio. Señoras y señores, está a punto de salirse el corazón de este público aquí en la Ciudad de México. Pero igual allá, en donde quiera que se encuentran nuestros seguidores en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. ¿Quién puede ganar? Por momentos es de Wagner. Por momentos es de Psycho. Ambos con la máscara rota. Ambos con el único deseo de ganar. Giro quebradora. Psycho reacciona por en décima ocasión. ¿Lo tiene para qué? ¿Lo puede atacar con qué? No vuelve a girar. No quiebra. Doctor Wagner con esto le corta las piernas y la fuerza en las extremidades inferiores. Vuelve Psycho. Vuelve Psycho con Super Kick. Pero se me antoja pensar en algo más letal. Lo vuelve a atrapar con el Twister. Twister, Twister por tercera ocasión en esta batalla. Wagner hace lo que le corresponde. Buscar la victoria cada instante, cada segundo. En paquete. Lo tiene ahí en un Paul Driver. ¿Listo para el juteo? Uno. Dos. Solamente dos. Dos. Solamente dos segundos, Arturo. Es increíble. Hasta donde están llegando estos dos valientes. Qué clase de lucha. La gente está enloquecida. Vaya emoción que estamos viviendo indiscutiblemente. El público metidísimo en este combate. No me canso de señalarlo. Están entregando todo, dejando alma, corazón. Esperemos que la vida no. Pero si es preciso, la van a entregar. Levanta con este brochazo, Dr. Wagner. Se lo va a llevar aquí. Viene el toque de espaldas. Una. Viene la segunda palmada. Llega la tercera. ¡No llegó la tercera! Bueno, pues mira nada más cómo están disfrutando de esta batalla. Hasta con la boca abierta. No sufriendo, Andrés. Más que disfrutando, sufriéndola. Pero mira nada más, ha tenido grandes oportunidades Wagner. Y Wagner no ha podido. Psycho cómo aguanta. Es un joven tozudo. Él debutó en el 2008 en Chilpancingo. Y desde ahí una carrera ascendente, pero a la velocidad del rayo. Un joven, nada más, con los tamaños que él, que él y su dinastía le han marcado, Jesús. Así es. Así comenzó esa historia. Asociado con dos grandes compañeros que luego traicionó. Ahora se enfrenta en la batalla de su vida. La lucha de la década. Fuera Wagner. El ataque es de Psycho. Pero el revire puede ser increíble del maestro con su experiencia. Ahora aquí está Wagner en lo más alto. Desesperadamente buscando la victoria. Psycho y también Wagner. Abrazados en lo más alto para presentarnos que... Un corner suplex extraordinario. Backcracker para castigar a Wagner. Y creo definitivamente que si hay que ganar, es ahora. Lo siente el público. Lo siente Psycho. Canadian. 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 Psycho Canadian. Oh, me estalla. El conteo es uno, dos. Dos y tres. Señoras y señores. El ganador de la lucha de la década es Psycho Cloud. Psycho, Psycho, Psycho. Con el Canadian. Se lo lleva en la lucha. Y le quita la máscara a Dr. Wagner. El momento. Era su momento. Lo aprovechó. Leyó bien la lucha. Lo tuvo a modo. Y sabía que tenía que apretar con el Canadian. Su movimiento de firma. Y así lo hace. Lo hace sentir. Y se acaba. Y quedaron. ¿Quién llegó? La máscara. La máscara. Exactamente. El contraste aparece con el hijo de Dr. Wagner que está llorando. Llorando. Y aquí vemos a la familia de Psycho. Ahí están felices. Una familia que en luchas de apuestas llevan un récord perdedor. Esa es la realidad. De ahí la efusividad de la máscara. De la efusividad del mismísimo Máximo abrazándose ahí con Psycho después de esta victoria. Y en la otra, Andrés Baroñas, la caída de una leyenda que sí, hoy pierde la máscara. Pero el legado de Wagner de más de 30 años al más alto nivel dentro de la lucha libre es para brindar un aplauso para quitarnos el sombrero. Y esta lucha ha sido del agrado indiscutiblemente de propios extraños. ¿Cómo cambia la historia? Su papá, sus tíos, perdedores, la verdad, buenos luchadores, pero así lo hizo la historia. De hecho, su hermano, la máscara. Así es, así es. Y mira nada más, él sale con una victoria, la mejor, la mejor de su carrera. El público se le entrega, se le entrega. El resultado, el resultado no se veía como pudiera llegar. Wagner estuvo al frente. Wagner coqueteó. Wagner sentíamos que se iba con la victoria, pero no, no fue así. Un chispazo, una genialidad. De Psycho le quita la tapa. Lo preparó desde la esquina. Desde que la esquina dijo, lo voy a intentar. Y lo tuvo a modo y le sacó la rendición. Mi respeto es para Psycho. Es un estudioso de la lucha libre. Este es un deporte de estudio. Y ahí está el grito de Psycho, Psycho, Psycho. Y somos totalmente fallazos. No, no me confundas. Yo sí fui a la escuela. Estamos siendo testigos de la historia, señoras y señores. Esa es la realidad. Hoy Psycho está llevándose a su vitrina el triunfo más ganado. El más importante. El que está consiguiendo en base a sangre, sudor y esfuerzo. Ahí se abraza con su hermano Máximo. También con su primo, la máscara. La victoria ha sido para Psycho Cloud. Y en contraparte, la derrota para Dr. Wagner. No lo puede creer la eminencia clínica del ring. Vaya entrega, vaya determinación, sacrificio. Hoy está explotado esta gran rivalidad que se germinó durante todo un año y que hoy concluye con la caída de Dr. Wagner. Sube la familia de Wagner a consolarle. No es un momento fácil, evidentemente. Contrasta la alegría de esta esquina con la del otro lado. Donde, pues, la gente de Wagner tiene que, pues, con la tristeza que da el momento que asumir que esto se acabó. Así es, como tú lo dices. Y tiene que entregar ahora la identidad. Vamos a conocer... El nombre. El nombre. Y su cara. Y sobre todo lo más importante. Ha llegado un momento de pagar la apuesta. El campsite de lucha es... ¡Es Sancho Colón! El doctor nos indica preguntarle al doctor Pablo su nombre y su experiencia. Su hijo le coloca esta... ...que es su carrera emblemática... ...su cámara para esta noche más importante en la lucha de su vida. Todo el mundo está esperando... ...que se despoje la máscara... ...Dr. Wagner Jr. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Antes que nada... ¡Arriba... ...los... ...Watermanianos! Sancho... ...a todo honrado en esta noche... ...con mucha fuerza... ...con punto... ...para mí... ...eres un gran reto... ...el reto que esta noche... ...acaba de ser. Tú traes... ...un legado... ...y me lo acabas de tener en tu plan... ...que vas a convertir... ...en una leyenda... ...junto con tu familia... ...tus hijos... ...están aquí presentes. ¡Bagner! 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 ¡Felicidades! Hoy tienen un triunfador... ...y se los reitero... ...esta noche Psycho... ...se convierte... ...en una... ...leyenda. ¡Bagner! 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 ...que tienes que perdonar... ...como mi padre... ...como tu abuelo... ...como tu padre... ...porque aquí también tengo a mi hijo presente... ...tengo a mis hijos... ...a mis nietos... ...y por ello mismo... ...esta máscara... ...que he portado... ...he defendido... ...en grandes batallas... ...y esta noche fallé... ...una vez más... ...el legado van me falla... ...pero recuerda que las leyendas perduran... ...y esta noche... ...le has puesto un ejemplo a mi hijo... ...y es por ello... ...que a él... ...le entrego este preciado tesoro... ...para que a ti... ...te lo haga llegar... ...porque de ahora en adelante... ...él... ...va a ser el responsable... ...de mi venganza... ...y como todo honor... ...de hombres... ...una vez mi padre mencionó... ...bien... ...bien, bien, bien... ...le dijo al solitario... ...de hombre a hombre... ...no me ganas... ...pero esta noche... ...continúa ese reto... ...de hombre a hombre... ...no me ganas... ...porque aquí está la leyenda... ...continúa... ...se la voy a entrar a él... ...como todo hombre... ...quien está la leyenda... ...me ganas... ...de la leyenda... ...de la leyenda... ...en mi nombre es... ...Juan Manuel González Barrón... ...originario de Torreón, Coahuila... ...tengo 52 años de edad... ...y 32 años de carrera... Gracias, Saiko. Honor a quien honor merece. ¿Qué momento estamos viviendo, señoras y señores? Así se escribe la historia. Indiscutiblemente así se escribe. Como bien lo señalas, estamos conociendo el rostro de Juan Manuel González Barrón. Mira, ¿te acuerdas lo que te decía? Sí, claro. El triunfo de unos es la derrota de otros. De acuerdo. Y todos los personajes que participaron el día de hoy en esta triple manía están siendo testigos alrededor del exadrilátero. ¿Qué momento, indiscutiblemente, señores? Pues a mí me sigue cayendo en el hígado, Saiko. Ya, no lo dejen hablar, ya, ya. ¡Hey! 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 Antes de todo, buenas noches, ciudad de México. ¡Hey! Doctor Wagner, solamente, antes de que te vayas, quiero decirte algo. Yo, 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 desde niño, me forjé, me forjé, que cuando sea un fuerte luchador, quería derrotar a un grande de la lucha libre. Y esta noche, aquí en triple manía 25, enfrente de todo este bonito público, no tengo que reconocértelo porque tú lo sabes, y toda esta gente lo sabe, que tú eres una gran leyenda de la lucha libre. Eres un grande de la lucha libre, con o sin máscara, esta noche, yo te derroté, pero ¿sabes qué? Fue un honor para mí, fue un honor dar las mejores luchas, los mejores encuentros, enfrente de una leyenda viviente, de una estrella internacional, como lo es Doctor Wagner. Y por último, yo pido, con todo respeto, con todo respeto para Doctor Wagner, que se escuche todo lo que le gritan a él. ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Bagner, Wagner! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Bagner, Wagner! ¡Y los prometidos de los Caicos Locos! ¡Totalmente payasos! ¡Somos la potencia mundial de la lucha libre! ¡Payasa tu abuela, Maroñas! ¡Payasa tu abuela! ¡Payasa tu abuela! ¡Y arriba! ¡Los Caicos Locos! ¡Somos totalmente payasos! ¡Así se escribe la historia! ¡A nombre de Arturo Rivera, Fernando Torres, Andrés Maroñas, Alberto Guerra, Darwin Torres, Cristian Llave, Javier Ponce, Yosha Terán, y un servidor, Jesús Zúñiga. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Triple Manía 25! ¡La historia aquí continúa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.